¿Cuál fue el partido de la segunda pelota? ¿Sentiste un golpe? ¿Por qué saliste? ¿Por qué motivó por ti? Me sentí un golpe en la rodilla, ahí yo venía con un golpe ya, pero bueno, sentí un poco de giro, se me había inflamado un poco, pero bueno, según los doctores está estable, así que... ¿Llegamos al partido del miércoles? Yo confío en que sí, estoy bien. Me duele un poco lo normal de un golpe, tal vez que me hizo palanca, pero dicen que está estable, que no hace juego y bueno, eso habla de que no hay una lesión gradual. Doctor, ¿con este empate ya quedan dentro de la lucha por el torneo o todavía sigue? Estamos un poco lejos, tenemos que esperar los resultados de Boca, de River y del resto que están cerca, pero bueno, va a contar, va a ser difícil pelearle, pero nosotros estamos para eso, para dar lucha hasta el final y este equipo no se garantiza. ¿Por qué crees que la lucha no es un buen partido? Porque entramos en el juego de argentino, argentino tiraba de donde estaba, se quedaba con la segunda pelota, a partir de eso nos generaban las situaciones y nosotros hicimos lo mismo, ellos más acostumbrados tal vez a tirar al juego directo, al juego aéreo, nos contrarrestaban, nos tabeseaban y a partir de eso nos generaban tal vez alguna contra, tirando y demás. Nosotros no jugamos en ningún momento así que, nada, parece que ahí tuvo la fe. ¿Ves que el juego de la lucha? ¿En el juego de sucio, en el juego de su plazo, en el juego de la segunda pelota, en la segunda pelota, en la segunda pelota, en el juego de la plaza, en el juego de la plaza, en el juego de la plaza? Sí, no sé si puedo decirlo, es un juego, supongo, eso, saber que los equipos de la Boca van a tirar y a partir de esa segunda pelota, jugar y se da la situación. Sabemos que ellos nos arreglan en la salida, que no juegan por abajo, que la tiran y nosotros en ningún momento pudimos, quedamos para esta segunda pelota.